Mis estimados amigos televidentes, tengo el gusto de conocerlos, a pesar que solamente los veo a través de una cámara que me anda focando, pero no crean, si los veo, dialogamos, nos comunicamos, nos comunicamos y para tal efecto los invito para que este fin de año, ahora que tenemos cerca estas fiestas navideñas donde la cuestión familiar, la música, la alegría, aflora de manera tan natural y nos contagia este espíritu navideño que hablar de ello también sería una historia muy agradable porque cada quien tiene su historia para contar. Que me acompañen para que vean Novelísimo, nos obsequien su atención, escuchen, disfruten de Mario Papá con su arte de la música y de Mario Hijo con todas esas aportaciones tan precisas, tan interesantes que nos aportó en este programa de Novelísimo. No se lo pierdan, nos saludamos en estas fechas navideñas. Gracias.